Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy les traigo un jugo que promete aliviar a esas personas con problemas de migraña un jugo que está hecho con algunos ingredientes que son relajantes, son antiinflamatorios y ayudan a calmar el sistema nervioso pues es un jugo que preferiblemente lo recomiendo tomar en la mañana, ya sea en ayunas no tiene ningún problema si lo quieres tomar o lo deseas tomar a cualquier hora por supuesto y recuerde lo mejor que hay es ser constante no vale de nada tomarlo un día, tomarlo dos días y luego nada si usted padece de migraña pues yo les recomiendo que lo haga como una cosa cotidiana así que a continuación les estaré dejando unas imágenes con los beneficios de cada uno de los ingredientes frutas vegetales que estaremos usando si les gustó el video no olviden de suscribirse y regalarme un like ¡Gracias! 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 Y estaremos usando los siguientes ingredientes ¡Acompáñenme! Bueno, para este jugo vamos a estar usando media col verde pueden ver aquí yo tengo dos pedazos ya cortados por supuesto lo vamos a cortar un poquitico más para que quepan en el extractor tengo un ramillete o un mazo de hierbabuena tengo un limón verde tengo un pepino entero y tengo una naranja pues prosigamos a pelarlos y a cortarlos bien vamos a cortar nuestro tallo ¡Gracias! 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 SACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Primero voy a poner mi hierbabuena, por supuesto no va a salir mucho jugo, pero después con lo demás, todo eso que queda ahí adentro me lo va a sacar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si les gustó el video, denme un like y los quiero amigos.